Mis libros En esta sección, usted encontrará todos los libros que haya vinculado a su cuenta, agrupados por campo formativo y nivel académico. En cada uno, encontrará un menú que le permitirá Consultar el libro digital Crear planes de clases con la herramienta Avances Programáticos Instrumento de apoyo para la organización de recursos, tiempos y contenidos de enseñanza basados en las metas de enseñanza y las condiciones particulares de cada escuela. Consultar la guía didáctica Este recurso le facilitará la organización de la enseñanza y el seguimiento del aprendizaje. Ingresar al módulo de gestión de licencias para sus alumnos Donde usted puede dar de alta licencias para que sus estudiantes accedan a la plataforma Conecta Digital Accederá al catálogo Mis Servicios Educativos, asociados a sus libros, desde el que podrá inscribirse a varias opciones de actividades y talleres. También desde esta sección tendrá acceso al Aula Virtual, herramienta que le servirá para impartir cursos a través de la plataforma Moodle. Gestión de licencias Para generar nuevas licencias, indique en el campo asignado la cantidad que requiera crear, sin exceder la cantidad de licencias que tenga disponibles. Haga clic en el botón Generar licencias. El sistema le notificará si la operación se completó con éxito y le enviará una confirmación a su correo electrónico con instrucciones para que sus alumnos puedan registrarse. En cualquier momento, si lo requiere, podrá imprimir el contenido de la ventana de administración o descargarla en formato PDF. Si tiene algún problema o necesita agregar más licencias de las que tiene disponibles, comuníquese a nuestro centro de atención a clientes. Agregar libros Si usted desea agregar un nuevo libro, puede hacer clic en el botón Agregar libros del menú general para entrar al módulo de gestión de libros. Al ingresar, seleccione los libros que correspondan a las asignaturas que usted imparte y el número de alumnos que van a trabajar con dicho material. Cuando finalice, haga clic en el botón Registrar. El sistema revisará cuáles de los libros seleccionados se encuentran en el documento de adopción de su escuela y le indicará si la solicitud fue válida o hubo algún error. Gracias. 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 Gracias.